Al menos 30 cadáveres fueron ingresados a la morgue de Bellomonte durante el transcurso del fin de semana. Entre estos casos está el de Cristian Matos Lince, de 19 años, quien murió tras recibir una herida en el cuello durante una reyerta. Lince salió de un call center en Sabana Grande, donde laboraba, cuando quedó en medio de un grupo que intentaba provocar daños en locales, mientras se desarrollaban protestas en zonas aledañas. Extraoficialmente se conoció que fue herido por integrantes de la banda Los Cachorros. La misma, responsable del asesinato de dos guardias del ejército hace dos meses, el joven murió en el hospital clínico universitario. En otro suceso, Edwin Maximiliano Espinal Pérez, de 41 años, fue asesinado en el Junquito cuando se encontraba en casa de unos amigos. Tres sujetos encapuchados ingresaron al inmueble para robar y le dieron un tiro en la cabeza. Edwin Espinal era casado y deja dos hijos.